¿Qué es la ciencia de la criminalística? Para que los forenses, para que los peritos, tanto del campo como del laboratorio, puedan alcanzar estos objetivos, tienen que seguir estas directrices, que están diseminadas en los siete principios que vamos a conocer el día de hoy. Hago la siguiente pregunta general. Esto es una premisa. En el sentido de que en qué casos procede la criminalística a aplicar estas técnicas científicas. En el sentido de que ustedes ya conocen cuál es la concepción de delitos. En el sentido de que ustedes ya saben, desde el punto de vista de los elementos objetivos del tipo, cuándo se produce un resultado material y un resultado formal. ¿Sí o no que realizas una modificación externa de la realidad? ¿Sí o no que ponen en peligro los bienes jurídicos protegidos en una norma penal? ¿Sí o no que lesiona esos bienes jurídicos de manera significativa? Si está subsumido en el artículo 7, ¿no? El principio de desigualdad. ¿Cuál es la diferencia? ¿O es que la criminalística es operante en ambos casos? ¿En qué casos se produce un resultado material y en su caso se produce un resultado formal? ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros estamos analizando la teoría del delito, y hago este énfasis introductorio, porque acudémonos que la criminalística lo que aporta es la carga probatoria en un proceso penal. Aporta los elementos de convicción, ¿verdad? Para el inicial, para tomar una decisión en X sentido. Utiliza los elementos objetivos, en base a la técnica científica, para poder producir una relación fáctica concreta, probada. Que nuestra relación fáctica, nuestra definición de manera clara, precisa, específica, circunstanciada, sea probada. Pero hago elementos, recuerden que están vinculados con elementos sustantivos y elementos adjetivos procesales. Entonces, si nosotros no manejamos esos elementos sustantivos, vamos a estar perdidos al momento de querer elaborar una decisión. O al momento de poder fundamentar y sustanciar en el juicio oral y público, porque es contradictorio. Ya dijimos en clases pasadas cuál es la diferencia entre los tipos de pruebas. Entonces, si no manejamos cuál es la diferencia entre un reino de mero resultado con resultado formal, el sujeto entró por acá, sacó un arma y los amenazó a ustedes. ¿Hemos generado una modificación externa de la realidad? No, señor, este es de mero resultado, perdón, de mera actividad, no es el resultado material. Sin embargo, si el sujeto, el mismo sujeto, saca el arma y dispara, y los proyectiles impactan a uno de ustedes, causándole la muerte, entonces sí estamos hablando de un delito de resultado material. Y esa es la diferencia. En el resultado formal, repito, no hay modificación externa de la realidad. Simplemente se ha puesto el peligro vendiendo vida. No quiere decir que con eso no se haya lesionado el peligro, porque poner la vida, el peligro de alguien, sí constituye un peligro. ¿De acuerdo? Entonces, que a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, no ha variado, simplemente, como ustedes han dicho, ha variado la técnica científica para poder reconectarlo, para poder resoparlo. ¿Por qué puede consumir? Porque hay algunos actores que consideran que evidencia material no subsume al cadáver. en un nacionalismo, siendo el cadáver, pero que no se les olvide, el principal indicio en un nacionalismo. Que al mismo tiempo, ese indicio primario puede depender indicios secundarios. Y eso nos va a revelar la autopsia procedimiento de negocia que corresponde. El concepto de indicio, como ustedes lo han planteado, es un elemento que aporta información, la verdad pertinente, necesaria, precisa, para poder esclarecer puntos. Aquí el punto importante es lo siguiente. Piénsele bien. Rafael Moreno Bosán, considera que los indicios es un material sensible, considera que es evidencia material. Carlos Alberto Bumán, considera que es evidencia física. ¿Cuál es la congruencia de los tres conceptos o de las tres posiciones originales que tienen estos autores? ¿Cuál es? Material sensible significativo, evidencia material y evidencia física. Materialización. ¿Qué significa materialización desde el punto de vista científico? Significa que es, ojo, percibible a los sentidos, palpable, observable. Una técnica específica y concreta sí es observable, como en el caso de las actividades latentes. Pero existe una cuarta decisión, ¿verdad?, a considerar. El doctor Roberto Ramírez Ataraca considera que los indicios no solamente son aquellos percibibles a los sentidos, es decir, indicios materiales, también el subsume a los indicios inmateriales, también hace una clasificación de indicios presentes y ausentes, y también en indicios de hepáticos y formales. Pongo el ejemplo. Si nosotros, perictos, encontramos en una escena de crimen, el cadáver, sin ningún otro indicio, ni elementos pirocópicos, ni manchas hemáticas, ¿verdad?, ni fibras, ni elementos balísticos, ni agentes vulnerables físicos, absolutamente nada. Para este autor, la ausencia de indicios materiales me ha originado un indicio primario. ¿Cuál es el resultado de análisis al establecer de que en una escena de crimen, ya primitrada, no exista ningún indicio material? Y ahí no es decir, la línea de crimen, significa que ese sería el lugar de hallazgo. Y que, por tanto, los hechos o el intercambio de materiales sin signos significativos se suscitó en otra escena primaria. Por tanto, para este autor, el doctor Roberto Ramírez Altaraca, considera que sí se puede tomar en consideración aquel razonamiento lógico a través de los hechos mediante los indicios formales. La simple observación me hace establecer una hipótesis y deducir que existe una escena de crimen primaria. Ahora, ¿qué es lo que esperan los familiares? ¿Qué es lo que espera la sociedad central? ¿Qué es lo que espera necesitar la noticia procesada? La verdad. Esclarecemos esto. La noticia. El conflicto inmobiliario. La seguridad mínima. Por tanto, la técnica científica se va a consumir en eso, en la carga probatoria que lo hemos planteado. La importancia de la criminalística es la realidad en eso. Claro. El poder esclarecer todos los delitos que se han suscitado, ya sea con un resultado material y un resultado normal. Lo que nosotros podemos encontrar es en la denominada escena de crimen primaria. Esta puede dividirse en escenas primarias o escenas secundarias. ¿Cuándo va a ser una escena primaria? Donde hemos lesionado el tipo jurídico. Ejemplo. Victimario redujo a su víctima con un golpe en la cabeza, empezó a desvalorizarla y a regar los restos de su víctima por varias partes. Encontramos un sinnúmero de inicio como mancha de mágica, elementos hipócritos, cajillos de bala, agentes físicos vulnerables, entre otras cosas. Todo el trayecto, desde el inicio de la vulneración del tiempo jurídico hasta la distribución de toda la evidencia material va a representar escenas de crimen variadas de íntimos. Cuando nosotros hablamos de principios rectores, nosotros estamos hablando de los elementos que sustancian el proceso de recolección de inicio o la técnica científica para recoleclar. Dos criterios se toman en cuenta aquí. Primero, el orden establecido de estos principios tienen un orden lógico-sistemático. ¿Qué quiere decir eso? No podríamos analizar primigeniamente el principio de probabilidad o el principio C sin antes haber analizado el principio de uso, el de producción, el intercambio, el de correspondencia de características o el de la reconstrucción de hechos o de no. Se tiene que hacer un análisis primario uno por uno para poder generar el resultado efectivo, la verdad de quién. Primer criterio. Segundo criterio. Este orden que está establecido me establece una clasificación de la criminalística. La criminalística desde el punto de vista doctrinal se clasifica en tres. Primero, criminalística de cambio. ¿Dónde están susunidos los principios de la criminalística de cambio? A partir del uno al número cinco. Del uno al cinco. Principio de uso, principio de producción, principio de intercambio, de correspondencia de características y principio de reconstrucción de los efectos o de los cinco. Criminalística de cambio. El principio de probabilidad y el principio de certeza me dividen a la criminalística en criminalística de laboratorio o de cajetilla como es conocido en una legislación criminalística de laboratorio. Pero también desde el punto de vista doctrinal la criminalística se clasifica en criminalística identificativa. Recordemos que los inicios son aquellos testigos mudos que no mienten y el objetivo principal es poder identificar al autor del hecho delictico. Fíjense bien. Cuando la criminalística se relaciona con la psicología criminal, con la criminología y con la medicina legal, existen dos tipos de preparaciones psicológicas para establecer el modo cooperante y la firma de los victimarios. Uno, cuando existe agresor conocido método deductivo en este caso ¿cuál es el objetivo primario? La tercera clasificación de la criminalidad que sería identificar su método o potenciales porque nosotros conocemos al agresor pero cuando nosotros desconocemos al agresor con método inductivo que sería lo contrario de lo general a lo particular entonces nosotros aplicamos una técnica holística. No solamente analizamos el modo cooperante no solamente analizamos la firma analizamos escenas del crimen analizamos datos utilizamos la victimología hacemos un estudio profundo de la víctima con quien se relacionaba que edad tenía cuáles eran sus puntos si iba a fiesta si tomaba alcohol que estudiaba quién eran sus amigos cuál era su dirección si tenía un amante si era casado si era soltero todo para poder ir delimitando la búsqueda del posible agresor eso se conoce como criminalística identificativa la criminalística le va a aportar a la criminalidad un indicio para poder realizar su fertilización o esto es aplicable el sujeto vivo y comórtica por tanto el psicólogo forense debe estar presente en el procedimiento de la hembróxia para ir observando todos los indicios que vayan siendo recolectados en dicho procedimiento de la hermosa de la hermosa de la hermosa y de la hermosa